Siguiendo con DECOAR os vamos a enseñar todos los otros productos que aunque ya llevan un tiempo con nosotros pues realmente siguen siendo de rabiosa actualidad. Me voy a ir acercando para que veáis los primeros productos que os quería presentar otra vez. Es Styling. Os recuerdo que Styling es una pintura que sirve tanto para cuero como para otro tipo de superficies, puede ser vinílicas, pueden ser plásticas, incluso aquellos tejidos que no son un 80% de algodón, que tienen algo menos, lo podéis trabajar perfectamente con Styling. Styling además se puede también estar entre sí, con lo cual podéis sacar muchísimos tonos y son unas pinturas muy resistentes y con lo cual podéis pintar, yo me he pintado zapatos y he pintado zapatos de niños o bien motivos sueltos o bien incluso darle un tono completamente distinto a un zapato. Al lado podéis ver otro que se llama Patent Leather, lo que quiere decir es que son de charol, es decir, el acabado en vez de ser satinado o como es el de Styling es acharolado, es realmente como un terminado muy 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 brillante, muy bonito. Yo también tengo algunos pintados con el color pastel azul y queda divino. Bueno, deciros también que otra pintura que podéis utilizar cuando no tengáis un 100% de algodón y que es un poquito más translúcida es esta Multisurfers. Multisurfers, como su nombre indica, es para todas las superficies, es decir, la podéis usar desde la tela que yo os he dicho, pasando por vinílicos, madera, metal, incluso si me aprietas un poquito también cristal, aunque sean un poquito translúcidas, pero quedan preciosas. Y algunos colores, como el color este que vemos aquí en primera línea, este marrón, bueno pues queda fenomenal como patina. Nosotros lo usamos muchísimo. Luego tenemos también, bueno, aquí vemos un poquito de barnices y adhesivos, luego lo veremos con un poquito más de tenimiento. Pero bueno, deciros que DuraClear, que es este, es un barniz muy duro, muy bueno y tiene desde el más mate, 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 pasando por satinados, brillante y extra brillante. Súper bonitos con muy muy buena calidad. El Paint Tradition que veis ahí, que pone al lado, es simplemente porque algunas veces hay algún tipo de superficies muy poco porosas, algunos tipos de metales, que incluso, pues es difícil que se adhiera directamente a un acrílico, pues nosotros le podemos dar una capita de Paint Tradition y entonces ya sabemos perfectamente que se va a adherir nuestro producto a esa superficie. Después, bueno, no por ser nuestro rey de la casa y por ser el más conocido, yo creo, acrílico del mercado, nuestra querida americana, no queremos pasarla por alto, porque nos parece que sigue siendo uno de los mejores acrílicos y no el mejor del mercado, una de las mejores y más gamas más amplias y, sobre todo, con un resultado fantástico de adherencia, de durabilidad. Me parece que sigue siendo uno de los mejores productos que hemos tenido y que tendremos y que seguiremos teniendo durante mucho tiempo, no lo dices. Quería veros también un poquito todo lo que es los metálicos, que no sé si los conocéis tanto, pero tiene una gama Metallics, que es la tradicional de toda la vida, la que ellos Taxi y Metallics, que luego se quedaron en Metallics, bueno, siguen siendo una gama Metallica. Que son unos colores con mucho pigmento, muy bonitos y que, digamos, para trabajos cotidianos del diario tienen un acabo metalizado súper bonito. A continuación, vemos también una serie de productos, por ejemplo, el Weatherwood, es un craquelador. Tenemos también el tipo de pintura, si os acordáis, para convertir cualquier superficie en una pizarra, típico de cuando a lo mejor lo poníamos en algún sitio de la cocina o algo para jugar los niños. Pasamos por todos los, ya veremos tres de media, yo quiero hacerlos más adelante para que veáis toda la gama completa de media que ocuparía un día entero. Luego tenemos los decoupage, que los tenemos en varios formatos y en varios acabados, bueno, señadores de madera como el Woodsealer, el Paint Edition es el mismo que hemos visto antes. Luego tenemos uno muy interesante que es Fabric Paint. El Fabric Painting es un tipo de medium con el que cualquier acrílico de americana, nuestros acrílicos de americana, los podemos convertir en pintura para tela, manteniendo todas las propiedades que tienen nuestras pinturas de tela, SOSOF, que es esa adherencia, ese acabado suave, por eso se llama SOSOF, y esa durabilidad a la hora de lavarlos sin tenerlos que fijar con calor, ¿de acuerdo? Al lado veis además otro que se llama Extender, el Extender es un tipo de también medium con el que lo podéis utilizar tanto con acrílico como con SOSOF, es decir, con toda la gama de decoar podéis utilizar este Extender. ¿Qué es lo que hace? Fluidifica un poco de tal manera que, por ejemplo, cuando vais a hacer pintura de multicarga, sobre todo en tela, digamos que brochea mejor, se extiende mejor la pintura. Incluso podéis hacer verdaderas acuarelas, dándolo primero en la tela, con pintura de multisurfase o incluso con acrílico y agua, porque te da una sensación, digamos ya un acabado, un empiece, perdón, para que puedas extender bien la pintura. El de al lado que pone Perlizing es porque es perlescente, la verdad es que es un medio muy bonito porque lo puedes mezclar también con todas las pinturas de decoar y te dan un acabado perlado. Es lindo, a mí me gusta, es muy, digamos, específico, pero está muy bien. Y bueno, así podríamos seguir con más como el Snowtex, típico que lo conocéis todo el mundo, los decoupage en otros tamaños y nuestro Puring, que lo vemos ahí detrás del cristalillo, pero que, bueno, no lo podemos olvidar porque sigue siendo, bueno, uno de los trending y de los que se usa muchísimo para un montón de acabados.